En BNI Evoluciona tenemos un grupo de empresarios de un nivel muy alto, muy cualificado, porque eso sí, en BNI solamente pueden entrar empresarios con una cualificación profesional que está aprobada. Las personas son las que hacen que esa herramienta funcione. La filosofía que tenemos es que los que dan recibirán. La experiencia de cada uno que aporta en el grupo se multiplica por cada uno de ellos. El desarrollo profesional en esta herramienta de trabajo no tiene ningún. En BNI no hay crisis. Aquí es trabajo, trabajo y trabajo. Y así sale negocio, negocio y negocio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.